Hola. Buenas tardes, mi hermano. El mejor programa del país dominicano. Tira para adelante. José, David, wow. Qué lucha estamos cogiendo por falta de... de gente que tenga visión, gente que tenga respeto a los demás aquí en Santiago con esta construcción. Del mono riel, muchachos. ¿Qué es lo que está pasando con el mono riel? Mi hermano, pues, gurabito, ni el diablo puede pasar para llegar a la juta, hermano. Eso está bajo el diacho. Mayimbe, Mayimbe, acuérdate que no hay otro método para aplicar ahí. Es la incomodidad del progreso, hermano. Esa incomodidad te va a dar como resultado que en un año, por lo menos, ya tú te... te digas, voy a dejar el carro, me voy aquí en el metro, en el mono riel, me voy ahí en el teleférico. Pero podemos poner un amén, mi hermano, en gurabito, y otro en el... Ah, bueno, eso tú tienes razón. Eso es verdad. Si no, múdate para otro lado donde no estén construyendo esa vaina. Aquí la estuda apartamente en otro lado hasta que terminen eso. Este y un cojero. Ah, pues, no lo manden. Cuídate, muchachos, cuídate. Eso es el progreso, cara. Hay que aprovechar y hay que dejar los que llegan al trabajo. Hola. Aló. Saludos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Yo digo que los fideicomisos no son malos. Lo que son malos son los amares que se hacen. Eso es verdad. Lo que los administran son los malos. El Estado tiene que poner todo, tiene que sumir todos los riesgos. Por ejemplo, el fideicomisos de pedenales, ellos tienen una línea de crédito, son unos empresarios españoles, ellos pueden coger prestados con las mismas tierras en garantía, y si son deudas y no se pagan al Estado, la asumen como deuda pública. Así mismo. Eso es un abuso. Un negocio. Lo que hay que rogar es que el negocio deje beneficios, hermano. Que hagan buenos negocios. En muchísima parte del mundo existe ese sistema del fideicomiso y da resultados. Entonces, no nos podemos quejar tanto. Ya hay una ley del fideicomiso público. Fue aprobada en el Senado ayer. Falta que el presidente la promulgue. La va a promulgar porque eso fue mandado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. ¡Hola! Buenos días. Buenas. Mira, para decir, los gobiernos del PRD tienen un azaro. El gobierno del PRD tiene un azaro. Sí. Se mató a Guzmán. Ya. Sacaron a Jorge Blanco en una camilla y entró preso. Hipólito quebró todos los bancos. No, espérate. Hipólito mandó a poner un huevo a nosotros. Ah, sí. Mandó a poner un huevo. El que quiera comer huevo que ponga un huevo. ¿Y este qué va a decir? No, fíjate ahora el azaramiento del agua. No, 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 mi amor, eso no. Aquí ha habido sequía más fuerte en otros gobiernos con el fenómeno del niño. Sí. Y eso es un fenómeno atmosférico que no lo puede controlar ningún presidente de ningún país. No se cojan eso de campaña. No, eso no. Pero lo que ella ha dicho es verdad. No, eso no es verdad. Lo que ella ha dicho es verdad. Entonces, vámonos cuando el huracán Hay un recuento de la historia y el PRM, el PRD en el gobierno. cuando el huracán, George, ¿quién estaba gobernando el país? El PLD. Ah, el PLD. Cuando el problema de la tormenta Olga y los muertos de Santiago que no se saben cuántos son los de la presa. ¿Quién estaba gobernando el país? El PLD. Oh, el PLD. Héctor Rodríguez Pimentel dirigía el INDRI. Cuando el país lo cerraron por COVID-19, ¿quién fue que lo cerró? Ah, fue Danilo. Hola, Carmen. Entonces, doñita, tenemos que pasar un balance claro porque aquí no hay bruto. Dígame. Habla. Buenas tardes. No es Carmen. Carmen es mi esposa, Santiago César de Miami. Ah, bueno. Yo sé que tú truqueas. Yo uso dos teléfonos. Yo sé que tú truqueas, por eso es. Exacto. Y tengo tres. Una, dos cositas rapidito, José y David. Ajá. La primera es que es verdad que el PRD ni el PRM no saben gobernar. Oye. Pero también es verdad que el PLD... Oye, ese, pero oye, tú deberías renunciar a ese partido esta tarde. Pero yo lo que está diciendo en la corrida. José, que tú tienes un problemita, José. Bueno, que renuncie. No, no, escúchale el pedazo. Si usted y yo fuéramos a jugar dominó, si usted y yo fuéramos a jugar dominó, usted me dice que va a perder, no juego con usted. Pero que se lo ponió y que renuncie. Déjame hablar. El PRD y el PRM no sabrán gobernar, pero el PRD se los roba a todo y te desfalque el país. Una cosita. A ti, José, tú me decías a mí que no iba a haber convención en el PRM, entonces tienes que decirle mentiroso a Edi Olivares y a la Comisión... Eso fue lo que dijo el jefe tuyo, Hipólito Mejía. Es que va a haber convención que tiene que haber por la ley que hay en el país. Es que tiene que haber convención. ¿Y qué tú crees que va a pasar ahora para tú quedar convencido? Van a elegir a Guido. Pero tiene que haber convención. Te van a elegir a Guido. Te van a hacer lo mismo que le hicieron cuando eligieron las autoridades del PRM. Van a elegir lo que ellos le den la gana. A que ellos le den la gana y va a votar que ellos le den la gana también. Por el dedo va a ser al final. Hola. Sí, buenas tardes, David y José. Buenas. Buenas, habla. Mira, David y José. Lo primero es, José, que antes de promover ese proyecto de agua que se privatice, hay que leer ese adefecio y esa aberración. Hay que leer lo que contiene eso para que tú tengas una idea qué significaría ese proyecto que está depositado en el Congreso. ¿Y qué perderíamos nosotros como nación y como ser humano? ¿Usted entiende? Que es un servicio porque esto no es un asunto de que haya garantía. Yo pago 1.500 pesos de agua y aquí llega el agua tal vez dos veces o tres meses al mes. Así es, igual que en mi casa. Y yo me quejo de eso, pero ¿qué es lo que sucede? El contador te está midiendo. De un río de aprovechar el agua en cualquier parte que yo lo encuentre por ese proyecto te prohíbe todo eso. Pero está bien, lo que tenemos que hacer es estudiar el proyecto y para eso tenemos legisladores en el Congreso. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Legisladores, no tenemos. Porque para una cosa son buenas y para otra son malos. Gente que no sabe ni leer ni escribir. Bueno, que entonces para qué este pueblo se ponía a elegir basura para llevarla ahí. ¡Hola! Saludos. El río Nizao dentro de cuatro años va a desaparecer, no queda nada del río Nizao en San Cristóbal. Están barriendo con todo. Tú no me habías dicho, hermano mío, hermano, tú no me habías dicho que el puente que une San Cristóbal y Jaina se está cayendo a pedazos. Sí, y eso que el dinero les coge. Pero ya, Mayri, vainas importantes como esa para la población. Pero estoy hablando, te estoy hablando ahora que esto se está pudiendo. Mira, aquí en San Cristóbal no hay río, el único que es Nizao y se está muriendo, entonces de cuatro años no va a existir jamás. Esto se jodió. Ese puente que se cayó hace como diez años y mató como cuatro o cinco personas ahí en San Cristóbal. Ya lo sabe, esto se jodió, qué gobierno el carajo, no se preocupan por nadie. Cada quien pasa robada más que suba allá arriba. Mira el puente, señor director, usted tiene el video ahí del puente que me mandaron esta mañana que se está cayendo. Ponlo ahí. Colóqueme eso, señor director, que usted lo tiene por ahí. Mírenlo ahí. Se está cayendo, comenzó así la vez pasada, mire. La vez pasada comenzó así. Eso se derrumbó por ahí. Mataron como cuatro o cinco personas quedaron muertas y algunos lesionados. pero si esa zona de ahí está igual que Santiago, que la goberna... Jaina San Cristóbal. Eso es Jaina San Cristóbal. Jaina San Cristóbal. No la 6 de noviembre, Eso es Jaina San Cristóbal por ahí, por esa parte. Pero a ese nivel que sueltes una caballada. Que le pueden meter manos rápido. Hola, un ingeniero, obras públicas. Que tanto disparate hablan. En el día de hoy, ojalá que la gobernadora de San Cristóbal no sea igual que la gobernadora de... De Santiago. De Santiago que vino aquí a un programa de televisión en la mañana a decir que ella no sabía de lo que estaba pasando en Navarrete. La tenemos en video ahí, señor director. Pero perdóname, perdóname. Yo vi eso y yo dije, no, pero esta mujer tiene que vivir en China. Que ella no sabe lo que está pasando en Navarrete. Que ella no sabía. Hay una niña herida que estaba en el Arturo Grullón aquí, que todavía está ahí. Ella no sabe todo lo que sucedió en Navarrete. Ah, no sabía que el tránsito estaba paralizado. Ella no sabe que el ejército nacional que se mueve única y exclusivamente con una orden presidencial que el presidente es el comandante jefe coño. Usted se cree que aquí hay Brutoe. Y usted siendo la representante del presidente de la república en Santiago, usted como gobernadora no sabía que el ejército había llegado aquí. La principal autoridad de la ciudad, de la provincia. Oiga, si usted no sabe en qué silla usted está sentada, renuncia a esa vaina si dijo eso. Ella quiere ser senadora de Santiago y dice que esa candidatura es de ella. Eso no hace falta a nosotros un senador que se haga loco. ¿De verdad? Sí. Porque más loco que el que se está haciendo esto. Vamos a ver a la gobernadora, señor director. Dale ahí. Qué vaina. A mí me han preguntado por qué protesta Navarrete y yo misma he dicho bueno, yo no sé. Yo no sé por qué protesta Navarrete. Mira, Navarrete decía que su necesidad más prioritaria era el acueducto. Pero el acueducto comenzó. El acueducto comenzó. Tú vas donde está el punto de cosas y ahí están los materiales, ahí está el dinero. Bueno, ya comenzó. Pero después estaban con que querían una ambulancia. Le mandamos la ambulancia y la desbarataron un choque en el primer mes. Volvimos y mandamos otra ambulancia. El hospital de allá es lo que tenemos un poquito más lento, pero no es que se ha parado, está trabajando, pero de manera más, más, pero más cosas, pero ya en este año lo entregamos. nos reunimos con ellos y nos pidieron el asfaltado de 10 barrios, le asfaltamos 20, 20 barrios. Querían energía eléctrica, Andrés Cueto comenzó a hacer la red eléctrica de Navarrete. Después que entonces Andrés la puso y fue a hacer los contratos, dijeron que ellos no la iban a pagar. Entonces, si no pagan la luz, ¿cómo tú le das el servicio? Pero se le puso a la mayoría de los barrios. Por ejemplo, el presidente, tenían dos escuelas, pero el presidente va a entregar una hora a fin de mes de esas escuelas que ellos reclamaban, ya se le va a entregar también. Se le asfaltó la Joaquín Balaguer, se anunció ahora para comenzar la circunvalación de Navarrete. Entonces, tú te preguntas, en 20 años no tuvieron nada, en 20 años no se le llevó ni una carretilla. Entonces, ahora el gobierno le está dando de todo. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué protestan? ¿Por qué protestan? Esa es mi pregunta. Por eso, yo misma dije, bueno, por eso es un derecho que tienen también, déjenlo que hagan su protesta y la policía que cuide a la persona y a la propiedad privada, porque tampoco tú puedes impedirle que protesten, porque estamos... Los grupos populares que se sienten con la doña, la doña le dio una pele lengua y fue. ¿Oíste lo que ella dijo? ¿Qué dijo ella? Que... Que dejarlo que protesten. Que protesten y que la policía le garantice su derecho. Son derechos que tienen, ellos le garantizan el derecho y le metieron el ejército entero peinando a Navarrete, tirándole hasta los boquitos que sacaban la cabeza de Navarrete. ¡Qué b...